Hola amigos y amigas, ¿cómo se encuentran? Yo aturdido por la cantidad de mensajes que me han mandado a mi buzón preguntándome por ese vídeo de Animation vs Physics para que reaccionara a él y comentara qué tiene de cierto. Pues la verdad es que lo he visto y había muchísima física que comentar y para eso está este vídeo de aquí. Pues se me ha ocurrido que es mucho más interesante y que puede ser muy divertido si en vez de hacer este vídeo analizándolo yo solo invito a un compañero que sabe mucho más física que yo él es profesor en la Universidad de Santiago de Compostela investigador en teoría de cuerdas doctor en física y como este vídeo tiene muchísima física y mucha física moderna pues pensé que era la persona ideal para comentarlo. Él se llama José del Stein, seguramente lo conozcan y creo que merece la pena en esta ocasión, en esta oportunidad hacer un pequeño ojoguito con él. Él no ha visto el vídeo, no conoce de qué va el vídeo, no sabe nada del vídeo así que le he invitado a que venga aquí al canal a reaccionar en directo lo que sucede en este vídeo, lo que ve en este vídeo y cuáles son sus impresiones. Claro que como este vídeo va a quedar corto en cuanto a la profundidad de la física vamos a hacer comentarios puntuales de lo que está ocurriendo sin ir un poco al detalle de todo lo que se ve vamos a dejar una segunda parte para el jueves en Amautas donde José y yo junto con otro físico que es Francis Villatoro vamos a analizar en profundidad todo lo que vemos. Así que este es el plan, amigo o amiga, si eres amante de la física y tienes curiosidad de saber qué está pasando hoy vamos a analizar con José en primicia su reacción original a este vídeo aquí entre los dos vamos a estar comentándolo pero con profundidad y ya viéndolo y estudiándolo lo vamos a analizar este jueves junto con Francis Villatoro los tres hablando de toda la física pero lo primero es la reacción y para esta reacción tengo ya aquí conmigo a José que me está esperando. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javi? Muy bien y bueno, no he visto el vídeo así que estoy bastante expectante con un poco de temor también pero bueno, esperemos viendo el número de visualizaciones debe estar buenísimo Esa es otra de las curiosidades él no ha visto nada, no sabe nada va a ser reacción totalmente honesta, inmediata sobre lo que ocurra y lo vamos a ir comentando en principio vamos a comentar sobre las imágenes pero si algún momento hay que parar pues pararemos para hacer algún inciso Así que, ¿preparados José? Adelante ¿Estás listo? Pues bueno, bienvenido a este maravilloso viaje de 15 minutos por la historia de la física Y nada, ahí tenemos al personajito Y aquí ya arranca toda la física Empiezan apareciendo magnitudes muy importantes esta distancia, sin más Velocidad además ya con dirección el pase partido por tiempo Como he empezado muy desde el principio José Con la magnitud más importante es cinemática Súper ingenioso Es ingenioso y es bonito y visual sobre todo para enseñar desde la escuela, ¿no? Cosas, que es la velocidad La velocidad La aceleración que es la operación de velocidad con el tiempo Aparece que hay una fuerza a la deflicción Ya subimos de nivel la masa masa-fuerza la ley de Newton Qué bueno La potencia como fuerza energía por tiempo Y ahí Sí Y aquí hay un detalle ¿A qué te parece? Hay una pequeña fricción ahí lo puedes ver El coeficiente de rozamiento es muy pequeño pero existe Sí Ahí no puede avanzar por el tema de de las fuerzas Le cae una cuerda Bueno, hasta aquí física básica sin práctica ¿Sí? No alcanzo a ver que son las fricitas blanca y naranja que es lo que dicen pero bueno Son fuerzas simplemente y conjunto de fuerzas Aquí ya pasan las magnitudes angulares magnitudes angulares Sí La precesión del giroscopio por eso gira y aquí pasa un mecanismo muy raro para avanzar que da mucho debate si se puede avanzar así Bueno, pues parece lo que se suele llamar el bootstrap cuando uno se sostiene Parece, ¿verdad? Para no caer agarrando a uno mismo los cordones de las botas Ajá 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 Pero es una de esas cosas que luego quiero hablar en calma con con Amautas porque todo esto tiene un trasfondo físico y seguro que es de alguna forma ingeniosa que se le ha ocurrido para avanzar Aquí el tema de la energía energía cinética energía potencial Bueno, aquí es que la verdad gráficamente tiene cosas geniales por lo simple pero lo gráfico Aquí no llega, ¿no? Claro, claro No es un duda suficiente para alcanzar la energía potencial a través de la cinética Y lo que hace bueno, lo puedes imaginar Claro Perfecto Sí, sí se da un impulso de estar con el tirón de la cuerda Así ya conseguí suficiente energía para llegar Pero bueno nos hemos salido de los tres primeros temas de física de la universidad que son cinemática dinámica y trabajo y energía De momento es física clásica y nos movemos de ahí de nuevo movimientos energías Torque que es un nuevo 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 Claro Conservación muy entangular se acelera aumenta su velocidad y vale espacio Bueno, aquí hay muchas licencias, ¿no? Como lo puedes imaginar Claro Un cohete ahí en el espacio No hay atmósfera un cohete en el espacio que está estático Pero bueno ahora empieza a acelerarse a la física José ¿Estás listo? A ver A ver Porque llevamos solo cuatro minutos Quedan doce minutos Yo sí lo he visto y sé lo que se viene Tengo ganas de ver tu experiencia al respecto De nuevo hay mucho obviamente hasta ahora todo física precisa ¿verdad? Está el momento de ese bootstrap que parece saltarse las leyes de conservación ¿verdad? Sí Pero bueno ahí empezamos con relatividad Ah, bueno Me parece el factor beta Bueno ya las leyes de la óptica y todo eso que tenemos son los espectros el espectro electromagnético y bueno hemos pasado por la física clásica esto también es aplicación de la física clásica a las órbitas asistencia gravitacionales y demás movimientos de planetas todo obviamente en nuestra escala hay muchas licencias muchísimas licencias por todas partes como parece que impulsa al cohete moviéndose él esto yo no voy a entender del todo o sea como parece que no, no sé cambia la órbitra impulsándose no sé pero de nuevo es como un como una asistencia gravitacional que el tipo gana energía acercándose a un cuerpo masivo que es lo que hacen los cohetes básicamente pero sigue aumentando la velocidad y ya está la escala de la relatividad del factor beta y está llevando el 1% de la velocidad de la luz bueno entramos en electromagnetismo ahora la fuerza magnética los campos bueno como ves hay imanes en medio del espacio sí con el flujo de cómo es magnético supongo que va a ser Faraday ahora me imagino estás en un solenoide con un solenoide sí esta parte yo creo que también merece un análisis detallado porque aquí ocurren demasiadas cosas pero está haciendo un método para acelerarse usando campos magnéticos ha aumentado la velocidad fíjense ya está al 2% de beta ok se supone que tiene el imán al revés que los otros y está aprovechando eso para acelerarse bueno ya hablaremos el jueves de nuevo nuestra escala todo y no tiene demasiado sentido como realista pero está la dilatación del tiempo como los diagramas de espacio-tiempo como se distorsionan con el movimiento y va directo a una mujer negro un cuarsar de una galaxia espiral ahí se ve el efecto doble sí y bueno y el agujero negro de nuevo nada a escala ¿no? no claro ahí la distorsión del espacio-tiempo las diferentes partes del agujero negro pero todo bastante riguroso hasta ahora ¿verdad? sí sí ahí solo después lo tengo con calma porque ese cambio de cámara bueno viste que en la dilatación temporal se ve de una manera si miras hacia el agujero negro que es distinta si miras al revés yo supondría que ahí cuando la tira se ve caer desde él y luego se ve al revés y entiendo que se ve más rápido digamos cuando uno está desde el agujero negro ve el tiempo transcurrir más rápido lejos del agujero negro supongo que es lo que quiere representar de hecho lo que va a hacer ahora en concreto esa es la perspectiva desde fuera del agujero negro según él entra y ahora pasa la perspectiva desde dentro del agujero negro como se va cerrando el y se va haciendo todo rojo ¿qué pasa si haces eso? ¿la cabeza? como la luz se vuelve roja ¿no? ahora está adentro del agujero negro y está encendiendo la luz como la ve él les parece dudar pero no yo creo que él si él mismo está en la luz que él mismo está encendiendo no me doy cuenta que te va a tener un efecto otra cosa al ver la luz emitida en alguna otra parte del campo gravitatorio del agujero negro bueno para el juez voy a estudiar esta es lo de la famosa espagatización de las fuerzas de marea dentro del agujero negro como se quiera todo el horizonte interno del agujero negro llevando una singularidad y aquí ya empieza un poquito más de ciencia ficción a partir de ahora pero bueno aquí habrá mucho también que comentar bueno ahora estamos viendo cómo se parte la materia debido a estas fuerzas de marea que están siendo ya exageradas hasta el punto de romper ya hasta los componentes mínimos de la materia simplemente estamos viendo cómo se rompe sin más neutrinos y aquí ya entramos en todo el minio José ya veo ya veo si quieres que vaya parando me dices espera de momento vi que decía world shit pero no estoy viendo ahora está por ahí la singularidad es un diagrama de Penrose future singularity ok y singularidad pasada ok ok claro lo de la derecha es el diagrama de Penrose diagrama de Penrose y una singularidad con el pasado y el futuro exactamente completo el diagrama de Penrose incluyendo el agujero blanco que bueno ya comentaremos el jueves pero eso es una en principio es una compleción matemática no es que creamos que hay agujeros blancos por lo menos de momento no tenemos evidencias y va cada vez acercándose más a la escala cero parece que va a empezar a representar como el mundo cuántico con las ondas de probabilidad ahí están las ecuaciones de la cuántica y cuerdas obvio cuerdas cerradas además como debe ser un agujero negro digo tienes la serie de charlas de tu canal sobre cuerdas tienen que ir a repasar ahí las cuerdas del diagrama que no son cerradas ahí viste más una variedad que la vi claro están empezando a explorar las dimensiones extra que bueno deben estar todos los colegas deben estar con esto viéndolo varias veces por día ahí veo antidecid veo la cosquetura de Maldacena bueno por lo menos una sugiere idea un espacio hiperbólico un ojo de gusano un puente de aster rosen que lo conecta con con el planeta ese en el que estaba ahí están mandarse cosas al pasado al más que al estilo interstellar alguien hace poco me comentó y de hecho me pidió que te lo pasara después te lo voy a pasar una referencia que hay en el hombre araña pero en una versión de cómic de hace décadas previo a la teoría de cuerdas con algunas cosas muy parecidas el cilindro de Tipler para viajar en el tiempo ha metido el cohete en la mujer de gusano y ahora ha creado un cilindro de Tipler para viajar hacia atrás en el tiempo que locura y que era la manzana que antes estaba usando y está mandando los elementos al pasado que antes había usado los anillos el sistema solar claro para colocarlos ahí para que estén cuando es como una especie de historia cerrada en el tiempo esto lo voy a tener que estudiar Javier no es cualquier cosa ¿verdad? no, no es fácil no es fácil está conectando ahí el futuro con el pasado ¿cuántas horas tenemos los jueves? está que dice está que dice que esto es intenso mira ahí los tipos de tire de cuerdas y con un salto al agujero de gusano viaja viaja al pasado ah pensé que iba a acabar cayendo como al principio que iba a ser circular la verdad está muy bueno muy bueno muy bueno y dice que este tipo el que lo hace no es físico ni científico que no es un canal de ciencia no, no, no no es un canal de ciencia estos son los vídeos que hace un trabajo tremendo sí, sí ahora ha tenido un equipo científico que es el que la la habrá ayudado con el guión porque él es animador él no es científico y bueno pero es un trabajazo sobre todo porque ha condensado física desde vectores y movimiento hasta teorías modernas en 15 minutos es un viaje por toda la historia de la física que barro hemos tenido movimiento hemos tenido también una parte de energía trabajo órbitas hemos tenido electromagnetismo hemos tenido relatividad y finalmente agujeros negros cosmología cuántica y teorías más allá del modelo estándar creo que solo le faltó termodinámica me parece que no hay nada de no hay nada de termodinámica bueno está la de la fricción y el rozamiento pero no cuenta no cuenta entonces bueno como es tu balance a ver yo creo que hay cosas que pasan muy rápido y que tengo que pensar un poco por supuesto que creo que la parte de hay partes en las cuales como tú ibas mencionando que no están en escala o que no son relevantes la física me imagino es lo que uno busca que esté bien la física que se está contando está mezclada cosas especulativas desde luego como la teoría de cuerdas que no tiene el mismo no está en pie de igualdad con la mecánica newtoniana lo que una está muy comprobada y la otra es muy especulativa pero es fantástico como mezcla como toma ideas y va construyendo un relato en el cual se van sucediendo estas cosas ahora para poder decirte si en algunas partes hay partes que me sonaron raras que necesito hay partes raras que hay que discutir bueno lo de cómo avanza girando eso es una parte que merece la pena discutir yo le he estado dando muchas vueltas y es muy interesante también cómo se impulsa con el campo magnético cómo crea claro, claro, sí en física clásica ahí seguramente eso lo vamos a poder discutir mucho y clarificarlo creo yo luego las partes raras del final cuando empiezo a combinar cosas de teoría de cuerdas con ideas que tienen distinto por ejemplo la forma en la que represento el calabillado bueno es muy discutible quiere meter me imagino que todos los conceptos que no sé que aprendió o que alguien no sé cómo hizo este vídeo si tenía un equipo de gente y está muy bien representado todo ahora en la parte final sí que me pareció que era más dudoso que tuviera mucho sentido la parte física siendo más especulativa digamos pero que hubiera hubiera un relato que tuviera un sentido claro pero era todo tan rápido que realmente puede ser que lo vea con calma y me parezca que al revés que lo ha pensado muy bien y que está todo muy bien puesto en su sitio bueno lo veremos el jueves el jueves con calma lo hablamos y debatimos cada parte que aparece en el vídeo ¿te parece? me parece perfecto además bueno sumándolo a Francis Francis será lapidario tengo ganas de escuchar su énfasis en sus opiniones así que seguro que va a venir preparado para triturar aquello que no esté que sea triturable y espero que elogiar aquello que sea elogiable que es mucho la verdad que el vídeo está muy bien lo primero es un aplauso a este trabajo es un curro tremendo me interesaría preguntarle cuánto tiempo le llevó todo no solo la animación sino la concepción de este vídeo pues muchas gracias José nos vemos entonces el jueves y lo vamos a ver gracias a ti Javier perfecto el jueves nos encontramos un abrazo saludos a todos y a todas pues ya nos han visto amigos amigas un vídeo súper interesante con muchísima física que condensan solo 15 minutos cosas desde el movimiento de las primeras teorías de Galileo y Newton hasta las teorías más modernas que precisamente José y su equipo y más investigadores están ahora estrujándose la cabeza para ver si son ciertas así que estamos yendo por un recorrido de toda la historia de la física podemos ver claramente como pues los principios son muy sencillos y muy básicos la cosa se va complicando según avanza el vídeo hasta llegar más o menos al 60% del vídeo en ese momento ya se vuelve súper especulativo todo lo que salga desde el segundo tercio hasta adelante es física moderna que sí pues es algo que está en proceso y se está investigando pero que para nada es física firme consolidada como la física newtoniana o las cosas que salen de electromagnetismo así que esa parte sí que hay que tomarlo un poquito con más de cuidado pero hasta ese momento es física consolidada cierta demostrada aunque hay un par de momentos que sí merece la pena ver con más cuidado porque generan dudas de si es correcto o no es correcto es un vídeo que para cualquier físico de primeras genera muchas dudas porque ocurren demasiadas cosas en poco tiempo y la primera reacción es de sentirte aturdido requiere una pensada y por eso que el jueves con jose con francis estaremos hablando en amautas más en detalle de todo lo que aparece en este vídeo así que el jueves nos vemos con toda la física de animation versus physics con todos los detalles que no hemos podido comentar porque ha sido muy rápido pero este jueves ahí lo tendrás para ti dejo por aquí los enlaces para que lo puedas ver y seguir y no te lo pierdas nada y como siempre estudian mucho de la coco porque algunos de ustedes pueden ser el próximo newton el próximo maricurí hasta pronto amigos ¡Gracias!